y estamos en un podcast de killson la saga de killson ya sabéis que los podcast es un contenido extra que subo al canal como podcast para hablar de sagas de videojuegos empresas y demás de hecho ya hablamos de playstation y hablamos de la saga pokemon que incluye los animes también en este caso vamos a hablar de una saga de videojuegos que es una de mis favoritas en este caso del tema shooter como os digo ya he tocado algunos podcast como por ejemplo plataformas en 3d mi favorito que ha sido el sly cooper en este caso vamos a hablar de uno de los shooters que más me gustan personalmente mi shooter favorito de consola y uno de mis shooters favoritos de toda la historia la saga killson vamos a hablar de los que a mí más me gustan de los que a mí personalmente más me llaman la atención y que yo considero que son los mejores y también toda la saga al fin y al cabo ya que tiene juegos en playstation 2 en psv playstation 3 playstation 4 y playstation vita bien vamos a empezar por killson el número 1 con una nota de 8 con 2 juego de 2004 que salía para competir un poquito con halo en este caso que ya sabéis que es una saga mítica de xbox a mí en lo personal independientemente de las ventas killson 1 me pareció que estaba a la altura de geilo a mí personalmente por algún motivo en concreto me gustan más los kills son que los geilo y que otro tipo de shooters es un poco una mezcla de la ambientación el estilo y demás tengo que decir que en el punto en el que yo estoy hablando cuando hablamos de killson hablamos de jugar contra los bots hablamos de jugar multijugador tanto los juegos obviamente a partir del 2 ya que el killson 1 y el de psp a mí en lo personal no me gustan mucho así vamos a hablar de ellos pero en su época cuando salieron 2004 killson 1 no se veía mal es decir evidentemente tiene su versión en hd evidentemente se puede jugar de otra manera y se puede ver mejor pero su versión original de playstation 2 no se ve tan mal eso sí es un poco arcaica no se compara mucho con los juegos evidentemente de halo call of duty metal of honor y demás quedando un poquito atrás de estos en este sentido sobre todo el número 1 y tardando muchísimo en tener una segunda entrega ya que saldría en 2009 en playstation 3 pero hay que decir que salió antes el liberation que fue para psp tengo que decir que para los que tengáis una playstation 2 y para los que habéis jugado a una psp al menos tenéis una versión tanto para la consola portátil de psp como para la playstation 2 esto evidentemente son las peores versiones bajo mi humilde de punto de vista de hecho tienen un 8 con 8 y un 8 con 2 si os fijáis ya kills on 2 tiene casi un pico es cierto que esta reviews no son las mejores después el que son tres también sigue con un 9 y donde baja un poquito para mucha gente aunque para mí no es el kills on mercenary y el kills on 4 shadow fall que personalmente a mí me gustó mucho pero bueno esta es una opinión aparte bien el segundo bueno kills on 1 podéis ver imágenes realmente se ve muy bien para la playstation de hecho después salió una versión en hd que esta no la conocía salió para playstation 3 o sea que en la playstation 3 tenéis la versión en hd y también tenéis la trilogía vale la trilogía que incluye los tres juegos que evidentemente ya vienen hd obviamente kills on 1 bueno kills on 1 realmente no es un mal juego o sea creo que como os digo es el que menos está en ese punto no realmente es un juego muy bueno mucha gente aquí pues considera que es igual de bueno que con los dios muy bueno y demás más jav pero bueno personalmente el problema que tenía kills on para mí quizás es que los shooters para mí han empezado a ser buenos a partir de la playstation 3 porque a mí me gustan los shooters de la playstation 2 no lo niego hay shooters de la playstation 2 que me encantan pero por ejemplo yo no tengo problemas en jugar un juego de mundo abierto un juego de conducción de la playstation 2 pero cuando yo juego un videojuego de shooter de la playstation 2 prefiero uno de la playstation 3 evidentemente uno bien hecho como call of los halo los halo de playstation 3 bueno de xbox en ese caso 360 ya me entendéis pero bueno en este caso killson salió bien fue el inicio de la saga hay que recordarlo espectacularmente visual o sea muy bonito visualmente no sé hablar realmente a mí me gustó en cómo se ve luego el gameplay ya os digo no me entre tarde si hubiera jugado con la playstation 2 me hubiese gustado más yo lo empecé a jugar muy tarde después de haber jugado el 2 y el 3 o sea yo empecé con el 3 porque tenía la playstation 3 y después jugué el 4 y el de vita vale de hecho es eso simplemente pues me vino muy tarde y no me gustó tanto pero totalmente recomendado si sois fans de los shooters de playstation 2 es un más half evidentemente para mí no compite quizás con un call of duty con un halo pero está al nivel luego tenemos kills on liberation este siendo sincero no me gustó os lo voy a decir rápidamente porque no me gustó es un juego que se ve desde arriba se juega o sea es que hay una versión en hd no la voy a ni comentar sinceramente porque sin más es que es que es otro juego o sea killson para mí es un juego shooter en primera persona donde juegas con bots donde tienes un modo historia y donde juegas multijugador ya en la versión de playstation 2 se entiende que no haya multijugador porque hasta la playstation 3 no teníamos un buen multijugador pero es que la psp ni siquiera se le pide un multijugador se le pedía un buen killson y salió un killson que es un juego bueno que si lo buscáis si buscáis el gameplay vale pues realmente es que es un juego que buen juego o sea tiene muy buena nota a mucha gente le gustó es el único juego que está para psp hay que decirlo el liberation salió en 2006 un par de años después de guerrilla games y a mucha gente le gustó pero a mí no me gustó no me gusta el estilo ya os digo es un juego que se ve desde arriba es un juego más estratégico entiendo las limitaciones de psp gráficamente se ve bien para ser una psp hay que decirlo es cierto que si buscáis en youtube los gameplays realmente son de emulador y tal pero se ve bien punto positivo para mí bueno primero si te gusta el estilo estratégico desde arriba y demás es un buen juego tiene buenas notas tiene buenas reviews no es un mal juego ni mucho menos y es la única versión que hay para la psp punto negativo si eres fan del shooter clásico del shooter clásico de killson no te va a gustar a mí no me gustó y ahora vamos con killson 2 después continuando la historia de killson 1 es espectacular este killson 2 de 2009 con una nota media bastante grande probablemente para muchos el mejor juego de la saga yo tengo que decir que gráficamente está al mismo nivel que el 3 o sea sigue siendo espectacular da igual que sea la play 3 y que se compara y con el 4 el 4 es mejor porque es una playstation 4 pero es que amigos fijaos hasta metacritic es un juego que tiene un 91 y para la gente tiene un 8 teniendo en cuenta que hay gente que le pone un 2 o un 1 cuando realmente es imposible aunque no te gusta un juego que tenga un 2 o un 1 es un must play es un 90 para muchos es el mejor yo personalmente me pasa un poco lo mismo con comparaciones como call of duty es call of duty model warfare 2 mejora un poquito al 1 tal pero bueno a mí personalmente las mejoras que tiene el 3 me gustan más en este caso me gusta más el 3 pero hay cosas del 2 que son mejores en cuanto a la historia ya la historia tiene unas cinemáticas tiene un aspecto visual de guerra guerra futurista de 2400 no sé qué es espectacular no vamos a hablar de la historia mucho ya que al fin y al cabo estamos hablando de los videojuegos las historias de kill son si bien son muy buenas en el sentido de que a veces sí que te enfrentas a un gobierno tirano sí que hay bastantes peleas y que puede ser una historia más simple que a lo mejor es solo por dinero por intereses y demás pero la cuestión es que no son historias que te marquen no es como otros juegos que te marca la historia que te quedas con la historia y la historia es espectacular no realmente los juegos de kill son no destacan tanto por la historia sino por cómo se ven visualmente por sus mecánicas por cómo se manejan por la destrucción por el satisfactorio que es el gameplay tanto utilizando habilidades como disparando no teniendo en cuenta que kill son no sólo es un juego de shooter sino que también hay unas habilidades en este caso no yo me acuerdo de las del 3 porque el 2 no lo jugué multijugador tengo que decirlo pero realmente kill son dos es un juegazo yo os animo a ver un gameplay porque se ve espectacular hecho es que si lo buscáis kill son dos es un juego de decir que la duración por ejemplo pasa un poco como con kill son uno la duración es decir que es bastante cortita 45 horas de historia y demás es que luego tuve los gráficos y dices lo único malo para mí que yo lo empecé a jugar hace poco de nuevo porque no quiero volver a jugar y tal es que los controles son un poco raros no es como que están invertidos uno está acostumbrado a apuntar y disparar con el mismo r2 l2 y aquí no es un poco de cambiar pero es un poco extraño gráficamente no hay ninguna pega la historia ya os digo no es nada del otro mundo ningún kill son te va a flipar a mí me gustó la del 4 al final me sorprendió un poco pero es una historia bastante normalita en lo que destaca aquí el zona es en el espectro visual aspecto visual para la playstation 3 y para la playstation 4 y para la pesadita es lo mejor que tiene la consola por lo menos en el género no hay un shooter que destaque más en el género porque yo sé que hay juegos de mundo abierto juegos más así cinemáticos y tal que se ven mejor para la playstation en ese caso pero para precisión 3 no hay ningún shooter que tenga el nivel gráfico que tiene que son dos y que son tres señores es espectacular lo veis en youtube lo estoy viendo ahora en youtube y el arma esta que siempre se usa la m 82 que es mi arma favorita de todos los tiempos es espectacular como se ve me encanta como se ve me encanta manejarla me encanta correr me encanta disparar a los enemigos ver cómo se destruye todo el multijugador también que salió aquí fue una revolución era un juego que podía incluso comparándolo con los juegos de día de hoy es espectacular era un juego que explotaba la playstation 3 le costaba la playstation 3 correr este videojuego en 2009 después tenemos que son 3 que son tres también está al mismo nivel de hecho las notas son muy muy parecidas realmente o sea para mucha gente es time es inferior que el killson 2 dos años después salió este juego también tiene playstation move no sé sin más era una versión mejorada de killson 2 continuaba la historia entre los humanos y los helgas básicamente pues en el planeta helga y continúa la historia de killson 2 killson 3 a mí me gustó más en el multijugador por ejemplo es decir que la ambientación me gusta un poquito más en el 2 sinceramente no es que me explique realmente en todos los aspectos creo que killson 3 tiene cosas a mejorar sinceramente es un juego puesto lo mismo 45 horas de historia aunque todo el mundo jugaba multijugador o sea realmente la historia es lo que es pero bueno ahí está el gameplay el gameplay es es simplemente increíble yo no me acuerdo tanto porque no lo hace tiempo que lo jugué pero empiezas a jugarlo y lo único que no me gusta es lo que os digo la ambientación es así como muy yo me acuerdo siempre que hay nieve no y no me gustó tanto la zona del mapa me gustó mucho más en el 2 en ese sentido en hablo de la ambientación en cuanto al multijugador me gustó más el 3 entonces me quedo con el 3 en ese sentido es mucho más satisfactorio creo que también se puede jugar con bots lo mismo con el 4 así que bueno podéis seguir jugando a día de hoy si tenéis el juego por lo personal no hay mucha mejora con respecto al 2 o sea entiendo que a la gente le guste más el 2 al fin y al cabo es un juegazo es un juego que además nos dura un poquito podéis disfrutarlo cuando queráis no dura tanto y un año después tendríamos la trilogía en alta definición remasterizando el de playstation 2 y las versiones evidentemente del 2 y el 3 es lo que más recomiendo si queréis tener la saga completa prácticamente después estaba killzone en hd que bueno esto es lo mismo de hecho ni siquiera tiene nota muy alta porque no es más que la versión en hd no sé si tiene fallos pero bueno sin más tenéis la versión con la trilogía o el juego separado killzone en hd y bueno dos añitos después que un año después del killzone 3 tendríamos la trilogía y el killzone en hd dos añitos después saldría killzone mercenary el juego para playstation vita que este es exclusivo de playstation vita un juego que también dura pues eso 34 horitas de historia un juego que sí recuerdo perfectamente que es uno de mis favoritos de la saga uno de mis favoritos de la saga mis favoritos son el 3 el mercenary y el shadow fall que es el 4 realmente mis favoritos son el 4 y el mercenari pero no le quiero quitar mérito al 3 porque para mí el 3 es una versión un poquito mejorada en el multijugador por lo menos del 2 pero lo que pasa es que el 3 para mí es menos satisfactorio que el mercenari que el mercenari el mercenari lo disfruté muchísimo más es el juego que más he disfrutado también es el que más he jugado pero yo he jugado en la play 3 al killzone 3 he jugado multijugador he jugado a shadow fall multijugador he jugado a todos el que más me parece satisfactorio en el multijugador es el mercenari pero también creo que objetivamente el shadow fall es mejor aunque tiene una expansión tiene un season pass y esto es una mierda porque esto hace que tengáis que tener el season pass y el juego y tal para poder jugar bueno cosas de la vida kills and mercenari 2013 un juego que pues no a todo el mundo le gustó básicamente pues ya sabéis no a mí me parece el mejor juego aquí la tengo cada más estaba descargando jueguitos esta consola es el mejor videojuego la playstation vita vale tenéis el panel táctil el trasero también se utiliza se utiliza el panel táctil para matar en cuerpo a cuerpo se utiliza para algunas cositas de clicar en la pantalla y para hacer algunos puzzles que tenéis que hacer en la pantalla bueno es decir que la historia no es nada del otro mundo es una historia más simple típica que podéis ir en sigilo podéis ir a full es una historia pues sin más eres un mercenario vas por dinero tal realmente es una historia normalita pero ojo lo mismo pasa con el 3 o sea yo tampoco me acuerdo mucho del 3 y el 4 sólo me acuerdo del final porque lo demás era bastante normalito era bastante genérico es cierto que es muy explosivo se disfruta muchísimo el gameplay y las explosiones y todo eso podéis jugarlo en difícil o sea que decir está bien pero la historia no te llega la historia de los kills son no es lo que más destaca de hecho yo jugué a los hay lo y si bien hice análisis de cada uno de ellos y si bien me gustaron los hay lo no hubo una historia que dijera guau quizás el rich el rich si me pareció una historia que te puede marcar que sí que es bastante mítica pero ya te vas al 3 y al 4 y es como que sin más tiene un buen gameplay es un juego tiene un multijugador eso nadie lo va a negar pero te quedas ahí bueno y entonces kills son mercenari llega a la playstation vita y saca para mí el mejor multijugador de todos es el que más he jugado de hecho quería hasta competir tenía ganas de que saliera este juego que si que siguiese funcionando en online en la vida porque yo era lo que más disfrutaba jugar online jugaba online hacía partidas mataba a todos tengo gameplays en el canal de este juego o sea hay una mosca yo he disfrutado muchísimo el juego y es el que más he disfrutado en el multijugador evidentemente en historia me quedo con el shadow fall o me quedo con el 3 incluso con el 2 porque el 2 también es buenísimo pero eso no quita que sea bueno creo que realmente el mercenario es bastante bueno pero es que la sensación ya os digo en el mercenario de jugar el multijugador es espectacular me encanta las partidas no son ni muy largas ni muy cortas si le faltan modos de juego y lo que queráis pero es que yo siento que kills son mercenari era mi lugar seguro a la hora de jugar multijugador a la hora de jugar online y siempre lo voy a recordar y lo voy a tener ahí de hecho sigo soñando igual que ahora sale gosto sushima en pc sigo soñando con que los kills son salgan en pc y que tengan multijugador porque eso sería espectacular y el mismo año 2013 señores al tendríamos el kills en shadow fall que para muchísima gente fue espectacular el kills son shadow fall fue que gráficos que gráficos no fue el meme de madre mía los gráficos que además creo que está la versión aquí en playstation 5 que se ve es que es un juego de playstation 5 señores o sea lo ponéis en 4k es un puto juego de playstation 5 señores es increíble lo bonito que se ve este juego es muy muy bonito eso es lo primero que destaca evidentemente de este juego la historia para mí también destaca un poco el final no es tan espectacular como otros juegos vale yo he jugado otros juegos y los que cumplen y es muy infravalorado este juego la historia está bien evidentemente es muy genérica casi la mitad del juego pero es que después tenemos nuevos artefactos a la hora de enfrentarnos a otros enemigos en el combate tanto multijugador como de historia artefactos muy chulos por cierto muy modernos muy futuristas nuevas armas y después la historia como os digo sorprende un poquito al final y no es larga es lo mismo que será un poco más larga pero al final pues dura dura más que los otros o sea aquí me sale pues que dura como cinco horas y media seis que los otros duran cuatro o sea que es el más largo de la saga en cuanto a historia y también es uno de los que más se disfruta o sea yo de hecho tengo ganas de rejugarlo francamente entonces juego juego no sé ilson shadow fall es es simplemente el mejor shooter que ha tenido la ps4 de todos para mí obviamente hay juegos que en cuanto a juegos exclusivos no hay ninguna duda pero es que en algunos puntos como tema de gráficos y demás es lo que es es un juego que salió en 2013 casi con la consola increíble lo mejor sin duda del multijugador lo he disfrutado mucho una pena que cuando entras ya cierran los servidores y va muy mal te reinicia el wifi y bueno una pena que estos juegos pues no tengan soporte y te quedes un poco en la mierda con ellos es una pena sinceramente pero bueno este sería el último juego de killson del 2013 esto pasa lo mismo con el slide o sea 2013 fue un año maldito porque fue el año que se terminó es like cooper que además le hice un podcast y fue el año que se terminó el killson dos de mis sagas favoritas de videojuegos de toda la historia que nunca han salido en pc no sé qué ha pasado con 2013 es decir que ha sido un año que hemos disfrutado mucho gracias a que han salido estos dos juegos yo los compré más tarde y después tendríamos el killson liberation para playstation 4 y playstation 5 la versión hd que bueno sin más una manera de sacar de nuevo un juego que ya había sacado que había salido pero bueno si lo sacan en la tienda pues es una opción que tienes así que nada este es el podcast de killson ya veis que es cortito no hay mucho más que decir he querido hablar más que nada de los juegos de lo que me han parecido de mi versión personal de ellos de la saga y demás y no tanto de la historia porque aquí nos hace spoiler de la historia que se habla de la saga de killson de sus cambios de cuando salieron los juegos y demás es una saga que no pudo competir tanto con halo pero sí que ha puesto su huella y como os digo hay jugadores como yo que personalmente nos encantó y guerrilla game sigue haciendo juegos y haciendo los horizon y demás pero no hace killsons de momento así que bueno ha sido una grandísima saga y sería un sueño que volviese y que volviese también para pc sería increíble sería como guau así que espero que os haya gustado este podcast momento el más cortito y si queréis alguna saga algún tema en concreto de podcast siempre podéis ponerlo en los comentarios nos vemos en el próximo podcast